Ni siquiera he estado con un hombre. O sea, yo me divorcé de virgen. Entonces pues fue un desastre. No pasó nada. Para mí en mi mente siempre fue para toda la vida. Mi ilusión era dormir en su pecho. Y me enamoró de Yolanda. Me enamoró de Yolanda que decía yo, ¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una vieja si no me gusta la mujer? Y me quedé muda. No podía ni hablar yo. Me hizo así, sentí algo y dije, no, yo estoy muy mal. Yo la vi y dije, Dios mío, si existes, manifiéstate. Un mensaje escrito que decía, felicidades por tenerme. Y yo, ¿qué? Y su teléfono. Me acuerdo que yo le di un beso. Yo fui. Yo la que nunca doy los besos. Yo nunca soy la que me aviento. Pues en esa ocasión fui yo. Yolanda me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido. Yolanda es el caballero más caballero que he tenido en mi vida. Yolanda es el caballero más caballero connection, yolanda es el caballero más caballero. Están y al caballero más caballero más caballero más caballero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.